Hola, bienvenidos de nuevo aquí a vuestro canal de información para vivir mejor, quiro masaje el manchego. Bueno hoy quiero mostraros un masaje de tobillo y que le deis la importancia que deben de tener los tobillos, sobre todo los pies, son muy importantes porque imaginaos son como las ruedas de los coches, si están desgastados o si están mal va a afectar a otras partes como pueden ser los amortiguadores, etcétera. En las personas pasa igual, si los pies funcionan mal porque hay un mal apoyo, porque hay un desajuste acaban afectando hasta las vértebras cervicales, entonces cuando hay una lesión en el tobillo, sea un esguince que es lo mas frecuente u otro tipo de lesión, hay que tratarlo bien, hay que curarlo perfectamente, no podemos dejarlo a medias y aguantar el dolor y ya se me pasará porque nos va a afectar a otras partes del cuerpo, así que os voy a mostrar como trato yo el tobillo en mi consulta y bueno espero que os guste, así que si queréis seguir viendo el vídeo, adelante, vamos con el tobillo, vamos a hacer un masaje de tobillo con algunas de las técnicas que yo utilizo en las cuales se pueden tratar diferentes lesiones, incluso para mejorar cuando hay una inflamación de tobillo o dolor o algún problema en diferentes partes del pie, solamente va a ser un poquito resumido pero son técnicas importantes para trabajar el tobillo, lo primero siempre sería ver donde está la lesión, entonces apretaríamos ahí si el dolor es intenso en esta zona sería un esguince astragalino, si duele aquí sería un esguince externo y si duele al hacer esto sería un esguince interno, bueno ahora vamos a empezar tratar, importante extender el aceite y calentar un poquito la zona con unos pases normales y suaves para ir preparando la zona a tratar en una sesión normal estaría un poquito más de tiempo pero bueno vamos a resumir para no estar demasiado tiempo con el vídeo vamos a ir al grano bueno primero usamos una fricción alterna dorsal que es trabajar con las dos manos una sube y por la planta del pie se va bajando y es ir alternando, esta sería una de las técnicas ahora pasaríamos al amasamiento dorsal que esto se hace trabajando con los pulgares por toda la zona del empeine y nos podemos ir también a lo que es la articulación, a la zona del maleodo vale ahora haríamos una fricción digital que es igual con el pulgar vamos pasando por todo el empeine localizando toda la parte de los tendones del extensor de los dedos son tendones muy potentes que hay aquí y vamos trabajando los para separarlos y para quitar inflamación vale ahora haríamos una fricción circular alterna que sería ahí parecida al amasamiento a la primera fricción pero subiendo un poquito más hacia arriba más suave y apretando apretando más para que toda la inflamación y las toxinas y si hay algo de derrame interno tiene que subir hacia arriba llegando más al músculo tibial puesto que aquí esta parte también suele estar lesionada y además hay veces que duele mucho cuando se trabaja y ahora haríamos una fricción cruzada transversa que esto se hace ahí con los pulgares igual que hemos hecho antes esta que es hacia abajo aquí vamos cruzando y trabajamos todo el empeine y ahora ya entraríamos en una fricción tenar con el índice ahí en la zona de la articulación donde suele estar la lesión se trabajaría bien introduciendo ahí el dedo índice y también en la parte interna suele doler bastante cuando hay lesión bueno esto sería más o menos una abreviatura un poquito de lo que es un masaje de tobillo ahora vamos a pasar a hacer un desbloqueo completo del tobillo para eso lo primero que tenemos que hacer es secar bien el aceite para que no se nos escurra y lo primero que hay que hacer el cliente se debe de tumbar para que esté el cuerpo alineado en este caso está tumbado ya y vamos a trabajar las diferentes lesiones por ejemplo en el astragalino cogeríamos bien ahí colocando los dedos encima de la articulación levantamos un poquito y se haría un tirón rápido y seco luego para lo que es el externo cogemos ahí el talón colocamos recto y un poquito girado hacia afuera igualmente hacemos un tiro y para el interno cambiamos la mano y hacemos lo mismo girando un poquito igualmente damos un pequeño tirón luego podemos probar si antes había dolor hacemos la misma maniobra ahí ahí y ahí y ya vemos si ha disminuido el dolor si la persona puede mover mejor el pie que normalmente es lo que suele ocurrir hay una disminución importante del dolor y por ejemplo una de las cosas que yo hago es decirle a la persona que apriete aprieta aquí normalmente se ve porque antes solía haber dolor y cuando aprieta así ya no hay dolor es buena buena señal hasta aquí el vídeo de masaje en el tobillo espero que os haya gustado como trabajo y bueno como he dicho al principio es muy importante tratarlo bien y recuperarlo cuanto antes entonces yo no estoy de acuerdo con que una persona tenga que estar 15 días de reposo para mejorar en este tipo de lesiones puesto que el movimiento ayuda siempre con conocimiento y siempre haciéndolo bien después de un masaje o tratamiento incluso si es necesario un buen vendaje funcional que veremos en el próximo vídeo y a caminar que es lo que necesita el cuerpo está preparado para el movimiento y es lo que necesita así que si os ha gustado darme un like y os invito como siempre a que os suscribáis a mi canal para tener una buena información me despido de vosotros hasta otro vídeo chao gracias